Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, qué lindo es amanecer con Dios. Estábamos mirando en estos días por televisión aquí en Estados Unidos lo que se llama un indulto presidencial. En el Día de Acción de Gracias o unos días antes, el presidente de Estados Unidos concede un indulto, un perdón presidencial a dos pavos que alguien trae a la Casa Blanca para la ceremonia histórica. Y después que el presidente les perdona la vida a ambos pavos, ya nadie los puede matar ese año para la celebración de Acción de Gracias. Estamos acostumbrados a conocer lo que es un indulto cuando un presidente de un país o una entidad jurídica le concede a un reo un indulto que significa la cancelación de la pena, no la cancelación de la culpa, pero la cancelación de la pena que merecía cursar en una cárcel y ya sea porque el preso lo pidió o porque la familia lo pidió o porque los abogados lo piden exponiendo la buena conducta del reo en la cárcel, le pueden conceder un indulto. Dios no nos ha perdonado a ti y a mí por indulto. Estaba hoy leyendo la Biblia para diferenciar lo que es un indulto de la expiación con la cual Dios nos ha perdonado, de todos nuestros muchos pecados. Recordaba ese capítulo maravilloso del libro de Éxodo. Me refiero al capítulo 12, cuando aquella noche Dios iba a sacar a Israel de Egipto después que las generaciones judías habían estado por 400 años allí, habían sufrido esclavitud y llegó el momento que la promesa divina a Abraham se cumpliría y Dios le concedería esa noche a su pueblo la liberación o la redención de la esclavitud a la cual estaban sometidos en Egipto. Sin embargo, no salieron de allí por indulto porque el pueblo había pecado. Era un pueblo pecador como quiera contra Dios, sino que Dios usó en vez de un indulto para redimirlos. Dios usó la expiación. Allá en Éxodo capítulo 12, en el versículo 8, encontramos a partir de ahí un relato maravilloso que pone ante nuestros ojos para que tengamos agradecimiento a Dios por la expiación de nuestros pecados. Todo un esbozo de lo que Israel debía seguir para ser beneficiado, no de un indulto, sino de la expiación de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, exactamente en el versículo 8, Israel, el pueblo debía escoger el cordero perfecto el día de la Pascua para que fueran redimidos. Debían también derramar la sangre, poner señal en las puertas para cuando esa noche el ángel de la muerte pasara y vieron la sangre como señal la muerte no entrara a la familia hebrea, que tenía señal de que un cordero murió en lugar de los culpables para que la muerte no entrara, sino que fuera perdonado el culpable e Israel obtuviera vida una noche que había muerte en Egipto. Sin embargo, la realidad que eso nos revela es que Cristo no solo debe ser creído como el unigénito, como el cordero de Dios. Una fe mental no bastaría para alcanzar la expiación. Nos hace falta recibir a Cristo y a este crucificado, que es el significado maravilloso que tiene comer aquel cordero tipológico asado al fuego, ingerirlo para que la familia fuera liberada a través de la expiación. Ellos serían libres porque alguien pagó el precio de su liberación. Siguiendo el capítulo 12 del éxodo, en que aparece la narrativa maravillosa tipológica de la expiación y no del indulto, nos encontramos en el versículo 27 que dice Dios a Israel. Ese cordero es la víctima de la Pascua. La Pascua significaba cuando Dios pasaba por alto el juicio y en vez de enjuiciar al pecador, el Señor le concedía vida al judío. Esa noche habría una víctima de la Pascua de Jehová. Hay una ley irreversible en el ministerio de justicia de Dios que tiene que ver con Dios mismo, que dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En el indulto de un reo no hace falta sangre derramada en lugar de él, pero cuando en vez de indultarnos Dios nos redime por expiación, hace falta sangre derramada. Y tenemos que darle gloria a Dios porque en Cristo la sangre del Cordero fue derramada porque él vino a ser la víctima de la Pascua y dice la palabra que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y en último lugar, cuando encontramos el versículo 42 de Éxodo capítulo 12, hallamos la maravilla que Dios redimió a Israel aquella noche, lo sacó de Egipto a través de la liberación por la sangre derramada del Cordero. Y les dijo celebren la Pascua, celebren esta fecha y dijo este mes, el mes de Abid será principio de los meses. Israel cada año debía celebrar la Pascua de Jehová para recordarse que un día no por indulto, sino por expiación a través de la sangre de una criatura inocente. Israel fue libre, Faraón fue castigado y el pueblo se fue acercando a la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que se la daría a su pueblo Israel. Amados, tenemos también tú y yo que celebrar la Pascua, celebrar a Cristo, no una vez al año, sino todos los días. Decirle gracias, Señor, porque no me indultaste, sino me redimiste por el pago de la sangre inocente, de una víctima que se llama Cristo, que él mismo se ofreció por nosotros en la Cruz del Calvario, para que no fuéramos indultados, sino que fuéramos perdonados por el derramamiento de su sangre. Me acuerdo un día, ya ahora al final del video, de aquel hombre en el templo, el fariseo, que se quiso auto indultar ante Dios, sin pensar que le hacía falta la sangre de Cristo para que lo redimiera. Cuando fuera derramada aquella sangre en la cruz, él se presentó a Dios como bueno y dijo ni aún como este publicano y se presentó como el mejor de los que estaban allí en el templo. Y ese hombre se fue a su casa condenado porque se quiso auto indultar para con Dios en la satisfacción interior que la propia justicia humana produce cuando nos comparamos con otros. Pero allí había un hombre al lado del que es modelo de no ser auto indultado, sino depender de la gracia de Dios que ahora está revelada en Cristo. Él se golpeaba el pecho, aquel publicano, y reconociendo su culpa y también reconociendo la condenación que merecía, le decía a Dios con rostro inclinado. Oh Dios, sé propicio a mi pecador y dice la palabra que volvió a su casa justificado. Queridos hermanos, celebremos nuestra Pascua porque al celebrarlo en Cristo, nos recordamos que gracias a la gracia del Señor Jesús hemos sido redimidos y no indultados y tenemos en la vida eterna. Tenemos que hacer algo que dependa del consejo divino para que muchos más también sean perdonados y no meramente indultados. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios en oración para rogar por otros, para que también encuentren el perdón por el derramamiento de la sangre de una víctima inocente. Ese es Cristo. Hoy es un día lindo para hacerlo porque hoy es jueves internacional de oración y muchísimos hermanos de muchos países, casi mil setecientos hogares o familias, nos reunimos esta noche, cada uno en su hogar para orar a la misma hora y por los cinco mismos propósitos. Y Dios está haciendo cosas que nunca habíamos imaginado antes que él podía hacer a través del esfuerzo concatenado de hermanos y hermanas unidos en oración para que también otros sean perdonados. Si quieres ser parte de este ambiente maravilloso de clamor y ver respuestas divinas, rápidas, buenas, hoy envía un mensaje por WhatsApp o telegram al número 305-917-3480 con la frase yo quiero participar y enseguida que lo hagas te enviaremos los cinco motivos especiales de oración para hoy y te regalaremos una copia por escrito de este amanecer con Dios. Que el Señor te bendiga y te espero esta noche en el altar de la oración.